¿Qué hacen 19 ticos en un cine? ¿Qué hacen 19 ticos en un cine? ¿Qué hacen 19 ticos en un cine? Pero el tico fue a ver la película, va a Selena, iban con su damnificado y su respectivo botecito va a Selena para que no le eches mal. ¿Qué hacen 19 ticos en un cine? A ver si se gana una medalla de oro. ¿Qué hace un nica en las Olimpíadas? Arrebató más de alguna medalla de oro y salió corriendo. ¿Qué hace un tico en un nightclub? Ir a divertirse. ¿Qué hace un nica en un nightclub? Buscar a su hermana que está trabajando. ¿Qué hace un tico con un periódico? Y hay más informándose, weón. ¿Qué hace un nica con ese mismo periódico? Buscando brete y de paso se lo pasa, weón. Es cierto. ¿Qué hace un nica con un periódico? Está buscando trabajo y una vez lo ocupa para otra cosa. ¿Pero el tico qué hace con un periódico? Bueno, se está informando a ver dónde venden vibradores y cuáles son los descuentos y promociones con los combos de los vibradores. ¿Qué hace una mujer costarricense en un bus y agarrando la ruta? ¿Qué hace una mujer nicaragüense en un bus cobrándole la leche al cobrador? ¿Qué hace la nica en el bus? Cobrarle la lechita al chofer, si es cierto. ¿Qué hace la tica en el bus? Bueno, robársele la lechita al chofer y al cobrador, que era la lechita que le iban a dar a la nica. Se la comió ella. ¿Qué hace una costarricense en una carnicería? Comprando carne, bistec, lo mito y lo que le salga. ¿Qué hace una nicaragüense en una carnicería? Comprando recortes de pellejo para perro para hacerlo en la cena. ¿Pero qué hace la tica en la carnicería? Esperando la salida al carnicero que es nicaragüense que le va a dar su respectivo choricito que en la casa no hay. ¿Vieron qué pasó el otro día? Que se agarran dos grupos nicas, los buenos y los malos. Los nicas, usted sabe que tienen la naturaleza de matarse entre sí, huevón. Y vienen y que se matan entre todos. Y el grupo que va al cielo, jale para el cielo. Llegan donde San Pedro, y San Pedro comienza a ver ese despelote ahí en el cielo. Que se estaban besando en las calles de oro, que estaban agarrando el jardín del Edén. Y se estaban prensando y las ganas de la manoseadera. Que un bien bolo en el cielo, orinándose en el oasis del cielo. Y entonces a San Pedro, donde Dios le dice, Señor, venga que yo quiero hablar con usted. Y entonces le dice, vea que yo no aguanto estos nicas. Y le dice el Señor, hijo mío, yo hice a los nicas, hay igual semejanza que vos. Así que vea, Jale, llame al diablo y le pregunta cómo está haciendo para tratar esos nicas que están ahí en el infierno. Y viene el maíz, San Pedro, llama al diablo y marca ahí. Doble cero, uno, veintiuno, cero, cinco, setenta y nueve, veinticuatro, setenta y nueve, veinticuatro, setenta y nueve, veinticuatro, setenta y nueve. Y es la salida y le dice, adiós. Aló, satita, pura vida, satita. Y llega el diablo y le contesta. Aló, sí, espérame, espérame, espérame. Mira, Saperu, lo que pasa es que estos nicas me tienen harto. Madre, le dice, Saperu, ¿qué es lo que le pasa allá con los nicas? No, hombre, no sé qué hacer. Es que yo lo llamo para saber cómo podemos chatar con estos nicas que están en el cielo. No andé agarrando la gran vara. No, fíjate que se me tomaron el infierno cinco y cuatro. Me lo agarraron como asentamiento. Se me acaban de pegar las lujas estos nicas. Me están metiendo a clavo con unión fenosa. La caldera donde tengo a Hitler hacen las catamales y sopas los domingos y los lunes. Ya me tienen harto. No, 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 no.